Bueno, hola de nuevo, bienvenidos a Assassin's Creed Larmandá, y vamos a seguir con Ezio Auditore. Vamos a hacer alguna misión principal, porque ya he agotado un poco lo que se podía hacer por ahí, que no es mucho. Y bueno, voy a empezar por enseñar un pequeño truco para conseguir dinero de forma fácil. Se puede hacer mejor, pero de momento aún, como no tenemos aprendiz entre asesinos, es la única forma. Es venir aquí a la isla tiberina, y esperar, dejarla hecho aquí sin hacer nada, y nosotros nos vamos a comer, ver la tele, limpiar la habitación, ir a comprar o lo que sea. Y cuando vengamos, pues vamos al banco y paseamos el dinero. Yo no he esperado mucho rato, porque quieres ir jugando, y todavía no voy a emplear este truco hasta que tenga los aprendices de asesino. Pero aún con el poco tiempo que he estado, va a ser suficiente para tener algo de dinerillo ya. Vamos a ver. Que tenemos en total 37.000, que no está nada mal. Esperaba tener al menos 100.000 o más, pero valdrá. Además, de momento todavía no hay mucho que comprar. Con lo cual, mi siguiente paso va a ser avanzar un poco en el juego, empezando con las misiones principales. Ahora que lo pienso, si hay una exclamación ahí, ese atalaya debería estar disponible. O lo estará pronto. Voy a empezar por eso. Ah, y hay un tesoro aquí también. Lo voy a coger. No, 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 no. Vale, vamos a ver si hay que tengo algo de dinero y comprar algún cuadro también. Esto debería aumentar el valor de la vivienda tensión. No estoy seguro si ahora o a la larga. Pero si no vaya a Timo. Vale, vamos a llamar al caballo. Ah, estaba ahí. Siempre está cerca mi caballo. ¡Andeamos! Vale, esa es la torre. Vamos a ver si puedo hacer la torre antes de la misión. Me parece que no. Me parece que es la que está en la isla que no es accesible. Tal vez con la ballesta. Tal vez con la ballesta. Pero no la tengo aún. Vale, entonces la siguiente misión a lo que viene realmente es... Aquí. Vamos a hacer la misión. Igual después ya está disponible la torre. ¡Bien! 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 Quintase allá. No quería pelear ahora. ¡Aquí a la brecha! ¡Suscríbete al canal! 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 Mil rayos Te he atrapado Te he atrapado Te he Te he atrapado en mi propio horror No voy a apretar SIF para soltarme Porque si no quemo la torre No Y no podría usar la atalaya No Hay que tener más cuidado Con lo fácil que había sido trepar Ha sido mi propia torpeza La que me ha llevado a esto Y he tenido suerte de caer en agua Podría haber caído en hormigón duro Armado en adamantium Con parras de adamantium En lugar de hacer reforzado Y vibranium Como amortiguador Para que soñara Mierda Perro que mal voy Vale He dado toda la vuelta como un idiota para nada Póndela por aquí Venga Vamos tú puedes Tú puedes Venció auditore De Florencia Con ketchup Con al oli Y mostaza Vale Con cuidado esta vez Vale Y si no pues nada Tendré que volver a Yo he subido dos veces con la tontería Así que En realidad No he ganado nada Hacerlo a mi manera Es lo único Porque ya que estaba Podría haberla quemado Y tiene que volver a subir de todas formas Ha sido una tontería lo que he hecho Pero bueno Yo hago muchas Crash 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 Cuidado Vas a explotar Cuidado Vas a explotar Un trasero Hola Vas a explotar Tu culo Ja 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 Eso Ha sido Gracioso Vale Tengo que volver Tengo que intentar volver Donde El Tipo este Sin matar a nadie Porque si no Creo que la misión Tampoco se cumpliría Todavía Todavía no terminó Sin matar a nadie Y ya seguí al otro lado Mira mami Soy un avión Soy un avión Es broma No soy un avión Soy un águila Soy un assassins Soy libre Soy libre Como la sáquila Vale Bueno ahí están esperándome Para acabar la misión Hemos hecho Hemos hecho Hemos hecho que esos cobardes Huyan a las colinas Ajá Ajá Ahora que los perros Del papa han huido Se unirán más hombres A la lucha Ha hecho como que no da igual Todo eso No importa la chica Y va a coparse de eso Esas cosas no se verán bien Tú eres hombre de estudio Revisa los planos Está bien Pero a cambio Me contarás cada movimiento De Rodrigo y César ¿Puedes hacer que tus hombres Le sigan? Pues claro Hecho es hombre de estudios ¿Y cuándo estudió exactamente? ¿En Florencia de joven Percibiendo chicas? ¿Cuándo se convirtió en asesino? ¿El tío Mario le enseñó cosas? En fin No se cuenta exactamente Que cada uno piense lo que quiera ¡Oh! Ahora si me perdonas He apostado en esta lucha Me parece que de momento no ¿Dónde está Bartolomé? Ha bajado al combate En un concepto tan agresivo del mundo Yo creo que la estrategia es importante Fíjate en esas palomas mensajeras Cada una que envía Maquiavelo Lleva el nombre de un importante templario en Roma Elimínalo si tendrás un impacto mayor Que cualquier batalla podría tener Gracias Madonna ¿Puedes pedirle a Bartolomeo Que venga a verme a Isla Tiberina Para informarme de los pasos de César y de... Allí estará Isla Tiberina Ina, Ina, Ina Tiberina de verdad A ver, esto que es Misiones de asesinato Vale Ya empiezan a estar disponibles las misiones de asesinato Son misiones para Ezio Son muy parecidas a las que les mando a mis aprendices cuando tenga Pero ahora tengo que hacer yo Las luchas ¡Luchar! ¡Po morir! ¡En el infierno! ¡Con pedos! ¡Oh no! ¡Un burro invisible! ¡Noooo! A ver Este está fuera del burro ¡Epa! Estás fuera del burro, colega ¡Mi caballo se va a desinclonizar! ¡Noooo! Vale Ya tenemos otro trocito de acueducto Construido por el imperio ¡Yam, miau! ¡Miam, miau! Vale, esa torre creo que no va a estar disponible de momento. Así que, ¿qué me queda? Avanzar un poco la historia, supongo. Voy a intentar llegar a ese y si no puedo, bueno, va a llamar a mi caballo. Vamos, caballo. Y a ver si yendo un rato ya. Voy a ir a la misión que está ahí arriba, que creo que con eso desbloquearé más mapas. Vamos, corre caballito, corre, corre caballito. ¡Ale! ¡Me dios de Peter del Zubillado! ¡Eso es una torre... ¡Eso es una torre Borgia, mierda! Está detrás de un murro invisible. Hay torres Borgia en todos lados aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Quién un montón! ¡Oh, no! ¡Qué poco me gusta cuando pasa esto! Si por mí fuera, las liberaba todas ya, para tener todos los asesinos disponibles, en cuanto se pueda, claro. Que ahora que no. Va a ser que no. Así que nada, vamos al siguiente bloque de memoria. A pesar de estar corriendo el juego en un PC bastante más potente de lo que pide, se sigue produciendo mucho pop-up en el horizonte. ¡Pop! Las cosas hacen pop y aparecen de pronto. Como pararte de magias. Como salir de mi culo. ¡No hables de tu culo! ¡Asqueroso! ¡Me desmayo! ¡Andeamos! ¡No compongas a señora! ¡No va a pasar nada! ¡Corre! ¡Corre! ¡Caballito! ¡Corre! 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 ¡ vale aquí vamos a la siguiente visión me sorprende encontrarte dime qué te ha traído ante mi puerta espera deja que lo adivine siempre aciertas quieres que te preste a mis espías únete a mí y ayudar a machiavelo no gracias ese hombre ha traicionado a la orden una acusación muy seria para un ladrón qué pruebas tienes era embajador en la corte del papa y viajó como huésped personal del propio césar y sé que te abandonó justo antes del ataque de la villa machiavelo no es hombre de amigos pero es un asesino no un traidor no lo sé no me convence en este momento se reúne con alguien en el trastevere quieres acompañarme y vale ya sabemos lo que hay que hacer dónde está a ver si en el banco ya hay dinero sí bueno no es que sea súper rico pero a ver ya cuando tenga doscientos mil florines o más ya no me tendré que preocupar mucho por el dinero en principio pero no voy tan mal corre corre caballito ya sea ya yo corría tesoro por aquí y no es mosqueada para hacer croquetas por ejemplo croquetas medievales no se puede renovar esta entrada esta esta bloqueada por por cagadas y talugos y pedos vale caballito ya sé que has venido a buscarme y yo soy muy tonto a ver carvallito no lo siento siento señora es que estoy muy loco estoy muy loco estoy muy loco si quieren cargarle un sillazo vale vamos a renovar esto también quita eh no se puede ah no si si se puede renuevate te lo ordeno ya son diez mil uff diez mil cada cada vez que cobra hecho cuanto más dinero gaste más dinero recibiré esto va a llevar un poco de paciencia pero funciona créanme créanme funciona no hay duda de que funciona si no funciona pueden pedir una devolución pero como no me habéis dado dinero nunca no os daré nada no hay duda no hay duda no hay duda no hay duda a mi caballo no le gusta el agua vale a mi caballo no le gusta el agua no soy un caballito de mar no puedo bajarme ah si si puedo es que al otro lado termino antes cogiendo un atajo por aquí Oh, un tesoro En un barco de pega Ahí va A ver si hay algún barco por aquí guay Para hacer de pirata A ver Espera aquí Como Jack Sparrow Se acabó el hacer el tonto Como me pongan con mi rey por esto Voy a lanzar ondas vitales Estuve pasando hasta quitar el La musiquita del juego Porque me está jodiendo el copyright en algunos vídeos Y al final me van a bloquear uno Y entonces Mi poder será increíble Nanda power Coriwa Nanda power El sogo Vale ¿Entiendes por qué sospecho? Entendido Corramos a toda peluchidad Oh, Dios mío ¿Qué es esto? Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuántas ganan? Por Dios Dios Ayuda Ayuda Ayuda, mi hijo Claudio Van a disparar contra él Yo mataré a estos Vamos Vea por los otros ¿Crees que puedes escapar? Un poco más de mi hijo Un poco más de mi hijo Me voy a disparar contra todo ¡Corre! Te ofreco una muerte limpia ¿Limpia? ¿Con toda la sangre que tira? No, no, de limpia no tiene nada Bueno Bueno Presta atención Haz lo que yo Haz lo que yo Haz esto Y esto Subete aquí Y caga dentro de la fuente Pero no te bebas el agua después Que no me entere yo Que estás bebiendo agua Del váter Que te sienta mal Hostia Vale Bueno pues En este punto del juego Edson empieza a tener notoriedad ya Antes de eso no existía Con lo cual Era como un pequeño truco Para hacerlo que me diera la puta gana Pero esto se va a acabar Esto se acaba Esto es un infierno Creo que no puede saltar Tendrá que dar la vuelta ¡Oh no! He pasado de listo ¡Oh no! Vale Pero niños No sabes saltar Te tengo que dar un puntapié En el ano Para que saltes A ver Escucha Lo mismo que hago yo Vale Lo que tengo que hacer Es mezclarme Para llegar A donde necesito No es difícil Pero sí que tienes cuidado Vale Hay que irse mezclando Con los ciudadanos Anos Vale Si lo hago bien Debería poder pasar Por ahí delante Sin que me vieran Aunque también puedo tirar Por aquí Para no tener que pasar Delante de los guardias Aunque de todas formas Hay guardias por todos lados Ya lo veo Vale Mezclarme Mezclarme Vale Creo que mi pequeño truco Me ha servido Para llegar aquí Más o menos fácil Venga chico Camina O te destruyo Te voy a destruir ¿Qué? Sangre Más Falsa Puedes dar unos florines A los heraldos Con su silencio O puedo matar A los testigos Ya sabes Cómo desaparecer No No lo sé Si lo supiera Me era invisible Imbécil Mira Estoy Desapareciendo Hostia Me he cagado Y creedme Ir en pelotas Por la calle No es ser invisible A lo mejor Lo parece Pero no Creedme No funciona Vale Esto va a quitar Muchísimo La notoriedad Hexio Claro que si me piquen Haciendo Lo va a ser peor No puedo morir Soy guapa Última noticia Señora No es usted guapa Entonces vas a morir No tampoco No te voy a matar Si es que te lo tomas Toda la tremenda Joder La gente Vale A ver Vale Tengo que volver a ese sitio No sé por qué Y después de eso Creo que habrán más mapas disponibles Es lo que imagino yo Ya que Ha accedido a sitios más lejanos Tiene sentido que pudiera Mi caballo me está esperando O un caballo Me da igual Se puede montar Pichón 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 Y vale Yo creo que con esto Ya va a ser toda hora De ir dejando el vídeo Por hoy Pichón Vale Esta ha sido una gran noche Corre Escúchame Sé lo que hemos visto Pero no hay nada que temer De Maquiavelo Estoy convencido Te doy las gracias Por salvar la vida de Claudio Si tú dices que Maquiavelo Es fiel a nuestra causa Te creeré ¿Qué hay de los ladrones? Queríamos reparar este viejo edificio Pero ahora que trabajaremos juntos Me gustaría saber ¿Qué piensas? Es importante que los Borgia No usmen Podría parecer una posada Sí Me gusta la idea Entonces lo haremos así La posada del poni Por sabor Vale Oh, qué bonito Que antes era una puta güina Y ahora tienes tu natoje Muy bien Bienvenido Ezio A la zorra Dormilona Zorra La persona es perfecta Nadie sospechará Su verdadero uso Todo lo dirigiremos Dios, fuerte cara loco este Ven a verme cuando quieras Pero es que hay estos fantasmas Puedo ofrecerte objetivos Que ayudarán a nuestra causa Esas velas Que se mete fuego Todo esto Puedes participar si quieres Tal vez les enseñes Un par de cosas ¿Quién sabe? Ah, sí Lo olvidaba También tenemos apuestas Es una gran fuente de ingresos Porque hacemos que los guardias De los Borgia Siempre pierdan Las apuestas De las carneras de vaina En un momento Necesito que tus espías Busquen el fruto Me lo han arrebatado Ya estamos registrando Toda la ciudad Molto bene Ven a Isla Tiberina Cuando encuentres algo Tiberina 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 Lo que no sé Porque me vuelven A devolver el fruto Cuando ya lo perdí Unas cuantas veces Pero bueno Debe ser que se fían de mí A pesar de todo Debe ser Digo yo Voy a ver Si puedo salir De aquí Se sale por aquí Menos mal Pensaba Que iba a quedar Como un tonto Iba a ser un ropero O algo así Oh, vale Hay un atalaya También encima De lo que hemos construido Tiene sentido Tal y como esperaba Ahora habrá más terreno disponible Cuando haga esto Vale Pero la atalaya ¿Dónde está? Ah, ahí abajo Vale La atalaya Llevamos un chulo ¿Para aplicarlas a semejantes actos? Dios mío ¿Qué está haciendo? Me puedo sincronizar desde aquí Pero me da igual Pues va Bueno, de momento Parece que no puedo mejorar las armas Tengo que tirar con lo que hay No, no voy a gastar mi dinero En una ballesta ahora mismo No, y vender objetos no Ya que vamos a que vender objetos No renta Renta un poco inmediatamente Pero a la larga es peor Los objetos son más útiles guardarlos Va a explotar Tu culo Va a explotar Va a explotar Va a explotar Tu trasero Voy a llamar Al caballo Y le va a explotar el trasero También al caballo Va a explotar tu trasero Vale, ahí hay otra tumba Pero ahora mismo no voy a hacer eso Y también se puede comprar la pirámide Pero ahora mismo tampoco tengo tanto dinero Creo que valen unos cientos de miles Vamos caballo Deja de trotar levemente Y corre Hasta el infinito Y más allá Vamos Velocidad de curvaturas En el caballo Mierda Me subí a un sitio De lo que no puedo bajar Velocidad de curvaturas Me subí a un sitio No se puede llegar ahí ahora mismo tampoco No se puede llegar ahí ahora mismo tampoco ala, minuto pinterdazo bueno, pues le voy a dejarlo así de momento porque creo que no puedo hacer nada más, porque no se puede pasar alto, para que no se puede así que nos vemos en el siguiente vídeo pues nada, hasta la vista gracias por verme, espero que les haya gustado y continuamos más adelante agur